de salud. La COVID-19 no es la única enfermedad que ha golpeado a la capital de la provincia del Guayas. Se suma un brote de dengue, patología endémica en la región, que es transmitida por la picadora del mosquito Aedes aegypti. Los síntomas que presentan los enfermos son similares a la gripe, es decir, fiebre de 40 grados, dolores de cabeza intensos, musculares y articulares, salpullido, náuseas y vómitos. En lo que cursa de dos mil veinte, solo en esta ciudad se han contabilizado mil seiscientos sesenta y un pacientes diagnosticados con dengue. Le sigue la provincia de Los Ríos con mil cuarenta y siete casos. Manaví tiene novecientos tres infectados. En cuarto lugar está El Oro con trescientos veintiocho casos. Esmeraldas, trescientos dieciséis infectados. Santo Domingo de los Áchilas, trescientos nueve. Napo, doscientos treinta y cinco. Orellana, doscientos veintiocho. Pichincha, noventa. Sucumbió, setenta y siete. Pastaza, cincuenta y tres casos. Y en once provincias más se contabilizan entre dos y veintidós casos. Lo que da un total de cinco mil trescientos cincuenta y seis casos en veintidós provincias del país. Con una tasa de incidencia nacional de treinta y uno por cien mil habitantes. El periodo de incubación del dengue es de cuatro a siete días a partir de la picadura de mosquito y la enfermedad puede durar hasta quince días. La detección oportuna y la asistencia médica disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del uno por ciento según la cartera de estado. Del total de los cinco mil trescientos cincuenta y seis casos registrados hasta el catorce de abril, cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pacientes están sin complicaciones. Otros ochocientos setenta y seis presentan signos de alarma y veinticinco presentan síntomas graves en las provincias de El Guayas, Los Ríos, Manaví, Pichincha e Inbagura. En Ecuador, durante el año dos mil diecinueve se notificaron ocho mil cuatrocientos dieciséis casos con una tasa de incidencia de cuarenta y nueve por cien mil habitantes y seis fallecidos confirmados. En el continente se contabilizaron más de tres millones de casos. Valeria Villarroel, medios públicos.